Hola que tal, sean bienvenidos una vez más a su espacio creativo y ventana al mundo virtual. Les saluda Milton Cruz. La simulación computarizada ha facilitado avances en campos como las ciencias, el arte y el entretenimiento. Es tanto su impacto que en los últimos años ha crecido el debate sobre la teoría de que vivimos en un metaverso y no lo sabemos. Realidad simulada es el tema del nuevo capítulo de Cultura Digital. Revolución de la creatividad artificial. Influencers virtuales. Realidad virtual. Vivimos en una simulación. Esto y más hoy en Cultura Digital. La inteligencia artificial tiene un sinnúmero de aplicaciones. Una de ellas es la recreación de escenarios y el regreso de artistas fallecidos. Esta innovación asombra y hasta puede aterrorizar a muchos, pero es uno de los temas tendencia entre los internautas. Les invito a conocer las tecnologías que son capaces de traer a la vida a las grandes leyendas de la música. Cultura Digital ¿Cuál sería tu reacción si te dijeran que ídolos de la música ya fallecidos como Jimi Hendrix, Carl Cudane o Amy Winehouse han compuesto nuevas canciones? Por más irreal que parezca, las nuevas tecnologías han permitido la recreación de la voz y apariencia de celebridades para utilizarlas en presentaciones en vivo o en grabaciones. Uno de los ejemplos más destacados es el holograma de Tupac Shakur, que apareció en el Festival de Música Coachella en el 2012. Utilizando una combinación de tecnología de proyección y efectos visuales, se creó una imagen tridimensional de Tupac en el escenario, lo que le permitió cantar junto a otros artistas en vivo. Al analizar patrones y características de las composiciones musicales del cantante, la IA puede crear nuevas canciones que se asemejen a su estilo, aunque es incapaz de capturar completamente la esencia y la expresividad únicas de un artista. Estas canciones generadas por IA pueden ser una forma de mantener viva la esencia musical de un cantante, pero no son interpretaciones o creaciones originales del propio artista. Estos métodos han permitido lanzar álbumes póstumos de artistas como Michael Jackson, donde se combinan grabaciones existentes con nuevas producciones para crear canciones completas. Un caso muy sonado es el proyecto Lost Tapes of the 27 Club, de la organización Over the Bright, un disco que contiene canciones con artistas reconocidos que perdieron sus vidas a los 27 años. A través de un algoritmo de IA que ha recogido ritmos, melodías y letras de músicos de la talla de Janis Joplin, Amy Winehouse, Jim Morrison, Kurt Cobain o Jimi Hendrix, se crearon temas totalmente nuevos. El objetivo de este álbum es obtener apoyo a la salud mental. Over the Bright señala en su sitio web que ese problema no solo ha sido ignorado, sino que ha sido romantizado. Según la organización, el 71% de las personas en la industria musical experimentan ansiedad o ataques de pánico, mientras el 68% sufren de depresión. Y lo más grave, los intentos de suicidio duplican a los de la población en general. En los últimos meses se viralizaron canciones que recrean las voces de diferentes artistas como Miley Cyrus, Liam Gallagher, Drake y The Weeknd, lo que ha dividido las opiniones de muchos famosos de la escena musical. Sting, ex vocalista de la banda The Police, predijo una batalla de los artistas contra la IA para defender sus obras y hacer prevalecer el talento humano. Mientras que el DJ y productor francés David Guetta dijo que existe un pequeño problema ético con los derechos de autor de las canciones creadas con IA, aunque es partidario de utilizarla. De hecho, el DJ estuvo en medio de una polémica al usar la inteligencia artificial para añadir una voz al estilo del rapero Eminem a una canción durante un espectáculo en directo. Es importante tener en cuenta que estos avances tecnológicos también han generado debates éticos y legales sobre la propiedad y el uso de la imagen y la voz de los artistas fallecidos. Algunas personas consideran que utilizar estas tecnologías para crear nuevas actuaciones o grabaciones es una forma de aprovecharse de la imagen y el legado de los artistas, mientras que otros argumentan que es una forma de mantener viva su música y permitirles actuar una vez más para sus fanáticos. Sigue conectado a la señal de UTV, el canal universitario de la cultura digital. Les recuerdo que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Con la revolución digital y las nuevas tecnologías, los procesos creativos han sufrido cambios drásticos. A través de programas y algoritmos, estas herramientas tienen capacidades creativas que le están generando competencia a los seres humanos. Veamos cuáles son los límites y los alcances de las máquinas y de la inteligencia artificial para generar contenido original y creativo. Cultura digital El rápido avance y desarrollo de la tecnología ha ampliado los límites de la creatividad y la expresión artística. De hecho, la inteligencia artificial es capaz de generar contenido creativo de manera autónoma, a través de algoritmos y modelos de aprendizaje automático, para crear música, escritura, obras de arte y generar contenido audiovisual. La denominada creatividad artificial plantea nuevos desafíos en relación con el arte y los procesos creativos, ya que estas tecnologías tienen el potencial de transformar muchas industrias creativas. Con el desarrollo de modelos de lenguaje basados en IA, como GPT-4, la IA puede generar texto coherente y convincente, que se asemeja al estilo y la calidad de la escritura humana. Por ejemplo, los escritores pueden utilizar estos sistemas para generar ideas, ayudar en la escritura de borradores o producir textos completos. Los músicos pueden colaborar con algoritmos para crear arreglos y composiciones musicales únicas. Actualmente, existen varias herramientas de inteligencia artificial que cumplen con esa función. Algunas opciones populares incluyen a Magenta, Ampere Music, Soundfall y AIBA. Cada herramienta de inteligencia artificial musical tiene su propio conjunto de características y funciones. En ellas, el usuario decide qué estilo o género musical le gustaría crear. Algunas herramientas permiten seleccionar un estilo específico, mientras que otras ofrecen más flexibilidad para experimentar. Además de la opción de ajustar ciertos parámetros de la música generada, como la velocidad, la instrumentación, la estructura, la tonalidad y melodía, para lograr que la música refleje un sello original. Mientras que los artistas visuales pueden utilizar generadores de imágenes basados en IA, para explorar nuevas ideas y estilos. Entre las herramientas más populares se encuentran New Journey, Daily Tube, Firefly, Carry On y Hot Pot. Estas imágenes han provocado un gran impacto, lo que ha llevado a un aumento en su aplicación en diferentes áreas, como el diseño y el marketing. Una de las técnicas más utilizadas para generar imágenes por medio de la IA es el uso de redes generativas adversariales, GAN por sus siglas en inglés. Las GAN consisten en dos redes neuronales que trabajan en conjunto. El generador que crea imágenes a partir de datos de entrada aleatorias y el discriminador que se encarga de evaluar esas imágenes y determinar si son reales o generadas por la IA. A través de un proceso de entrenamiento, las redes GAN aprenden a generar imágenes cada vez más realistas. Estas imágenes han sido utilizadas en diversas aplicaciones como la creación de arte, el diseño de productos, la generación automática de avatares y personajes en videojuegos, la producción de contenido multimedia y la simulación de escenarios. Sin embargo, la creatividad artificial también plantea desafíos y ciertos riesgos. Algunas preocupaciones incluyen la originalidad y la atribución adecuada de las obras por IA y los derechos de autor, así como el impacto en los empleos humanos en las industrias creativas. También existen preguntas sobre la responsabilidad y la toma de decisiones éticas en el ámbito de la creatividad generada por las máquinas. A medida que esta tecnología continúe en desarrollo, es importante abordar las implicaciones éticas y sociales asociadas con su uso, mientras presenciamos una mayor integración de contenidos generados por la IA en nuestra vida cotidiana. Cultura Digital Las redes sociales están marcadas por las modas, los estilos de vida, la belleza y el marketing. ¿Pero qué pasa cuando se utilizan tecnologías de realidad virtual, inteligencia artificial y software de videojuegos para recrear influencers que marcan tendencia y son elogiados por miles de seguidores? Conozcamos más de este modelo hiperrealista que está ganando terreno en el mundo digital. Cultura Digital Baila, canta y modela. Impresiona con su impecable maquillaje y su vestimenta de pasarela. Presume sus mejores momentos, viajes y aventuras, pero para sorpresa de muchos, nada de esto es real. Rossi es una influencer virtual surcoreana que tiene más de 140.000 seguidores en Instagram y es tan realista que cualquiera la confundiría con un ser humano. Este personaje renderizado digitalmente es una mezcla entre una persona real, inteligencia artificial y un robot. Así lo señalan sus creadores, la empresa Sidious Studio X, con sede en Seúl, quienes afirman que Rossi es una combinación entre el mundo real y el virtual y que es capaz de hacer todo lo que los humanos no pueden de la forma más parecida a la humana. Un caso similar es el de Lucy, quien comparte fotografías de su vida e interactúa con su más de 90.000 seguidores en Instagram. El modelado digital hace que Lucy tenga una piel perfecta, nariz afilada, mandíbula fina y un cabello largo y brillante, que siempre tendrá 29 años, aseguran sus creadores. Y por su impecable apariencia, recibe constantes ofertas publicitarias en diversos rubros. De acuerdo con la revista Times, una de las más influyentes en Internet es Lil Miquela, una influencer virtual de 19 años creada en Los Ángeles, Estados Unidos, por la Startup Broad en el año 2016. Este proyecto inició como un perfil de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores y se convirtió en toda una celebridad al realizar colaboraciones con marcas como Calvin Klein o Samsung, junto a personalidades reales como el Pro Gamer Ninja, el DJ Steve Aoki y Millie Bobby Brown, de la famosa serie Stranger Things. Miquela también es cantante y ya lanzó varias canciones que suman millones de reproducciones en YouTube. Los influencers virtuales son figuras humanas creadas por medio de la tecnología de modelado 3D, llamada CGI, que utiliza inteligencia artificial y realidad aumentada, una técnica similar a la empleada para la creación de escenarios y personajes de videojuegos. Lo que más llama la atención de estos personajes es que no se cansan, no envejecen o generan controversias, y cada vez es más común que sean empleados por las industrias de la moda, la publicidad y el entretenimiento. La tecnología tiene sus pros y sus contra, además de ser muy costosa y cuestionada por el hecho que al ser personajes ficticios, no experimentan emociones sobre los productos que promocionan. Sin embargo, a medida que crece el interés en el mundo digital, los expertos y empresas apuntan a que los influencers virtuales son la próxima frontera. La realidad virtual es una tecnología que crea una experiencia inmersiva mediante la simulación de un entorno tridimensional. Aparte del entretenimiento, esta tecnología se utiliza para entrenar a personas en áreas como la medicina, la aviación, la seguridad o la industria. Conozcamos los avances y evolución de la realidad virtual y la simulación para ofrecer experiencias más realistas y efectivas. Cultura digital La simulación y la realidad virtual son dos tecnologías relacionadas que combinan elementos para crear una experiencia inmersiva en la que los usuarios pueden interactuar y explorar entornos tridimensionales. Para sumergirse en un ambiente virtual se utiliza hardware especializado, como gafas de realidad virtual o cascos, que rastrean los movimientos de la cabeza y en algunos casos, también los movimientos del cuerpo para proporcionar una experiencia más realista. La atmósfera virtual generada puede ser una recreación de un entorno real existente o puede ser completamente imaginario. Este espacio puede incluir elementos visuales, auditivos y táctiles, para aumentar la sensación de realismo, lo que permite al usuario interactuar con objetos y realizar acciones como si estuviera presente físicamente. La simulación de realidad virtual se utiliza en una amplia gama de campos y aplicaciones, como la educación y la investigación. La simulación permite a los estudiantes practicar habilidades específicas, experimentar diferentes escenarios y recibir retroalimentación inmediata sobre su desempeño. Por ejemplo, los estudiantes de medicina pueden utilizar simuladores virtuales para practicar procedimientos quirúrgicos o diagnósticos, lo que les permite ganar experiencia antes de trabajar con pacientes reales. Además, puede transportar a los estudiantes a lugares y épocas diferentes, permitiéndoles explorar y experimentar conceptos de manera más inmersiva, como explorar el sistema solar o interactuar con moléculas a nivel microscópico, todo dentro de un entorno virtual. La realidad virtual también permite a los científicos explorar lugares y entornos que de otra manera serían inaccesibles o costosos. Con esta tecnología se pueden realizar viajes virtuales a museos, sitios históricos, parques nacionales, laboratorios científicos y muchas otras oportunidades, brindando una experiencia de aprendizaje enriquecedora. Los simuladores virtuales generan una amplia variedad de escenarios, desde actividades de entretenimiento hasta experiencias recreativas. En el área de la arquitectura y el diseño facilitan visualizar y explorar entornos virtuales de edificios, ciudades o proyectos de diseño antes de su construcción. Con fines médicos y de rehabilitación, la tecnología se utiliza para el tratamiento de fobias, terapia de exposición, rehabilitación física y entrenamiento de habilidades motoras. En el campo del entrenamiento industrial, estos dispositivos se utilizan en la capacitación de trabajadores para simular tareas y situaciones de trabajo en diversos entornos, como operaciones de maquinaria, montaje de productos o gestión de riesgos laborales. Los simuladores de vuelo permiten a los pilotos o entusiastas de la aviación experimentar la sensación de volar un avión en un entorno virtual. Estos simuladores proporcionan una cabina virtual, controles realistas y representaciones precisas de aeropuertos y paisajes. Mientras que los simuladores de conducción brindan una experiencia realista de conducir un vehículo en diferentes condiciones y entornos. Con el uso de volantes, pedales y pantallas de visualización envolventes, el usuario experimenta la sensación de conducir un automóvil en un espacio común o a nivel competitivo. En el mundo del entretenimiento, los simuladores ofrecen experiencias inmersivas en videojuegos, utilizando tecnología de realidad virtual que permita a los jugadores sumergirse e interactuar en desafiantes mundos virtuales. La simulación de realidad virtual continúa en evolución y se espera que tenga un impacto significativo en una amplia gama de campos y sectores en el futuro. Cultura Digital Producto de la ciencia ficción y algunas teorías, en algún momento de la vida nos hemos preguntado si en realidad vivimos en una simulación. Películas como Matrix muestran a los seres humanos atrapados en un mundo simulado por máquinas inteligentes, mientras sus mentes creen que están viviendo la realidad. En el siguiente bloque virtual conoceremos el origen de estas teorías y por qué reputados intelectuales debaten sobre la hipótesis de que nuestro mundo es una recreación informática. Cultura Digital La pregunta sobre si vivimos en una simulación, o si lo que nos rodea, o si nosotros mismos somos reales, no es nada nueva. De hecho, es un tema ampliamente debatido a lo largo del tiempo, y no existe un consenso definitivo al respecto. Algunos científicos y futuristas han planteado la posibilidad de que nuestro universo sea una simulación computarizada creada por una civilización más avanzada. Esta conjetura ha sido casi una obsesión filosófica, desde los tiempos de Platón y Sócrates, y es parte de la cultura popular, gracias a películas como Matrix de 1999. La cinta de ciencia ficción plantea que en el futuro las máquinas y las inteligencias artificiales esclavizarán a los humanos y los mantendrán con vida a través de una simulación en una realidad virtual. Uno de los intelectuales que se ha dedicado a teorizar sobre la hipótesis de la simulación es Nick Bostrom, académico y filósofo sueco de la Universidad de Oxford, conocido por su trabajo en el campo de la inteligencia artificial, el riesgo existencial y la filosofía de la simulación. Bostrom argumenta que dado el rápido avance de la tecnología y la probabilidad de que las civilizaciones tecnológicas desarrollen la capacidad de crear simulaciones complejas, es estadísticamente probable que existamos dentro de una simulación producida por una tecnología más avanzada. Esta idea se basa en el supuesto de que, en el futuro, seremos capaces de crear simulaciones tan realistas que los seres dentro de ellas serán conscientes de su existencia. Basado en este argumento, Riesenberg, diseñador de videojuegos y científico informático del MIT, lanzó en el 2019 el libro La hipótesis de la simulación, donde expone que hay múltiples indicios tanto en la ciencia moderna como en las antiguas tradiciones filosóficas y espirituales que sugieren que nuestra realidad es una simulación. Birk explora conceptos como la física cuántica, la teoría de la información y la mecánica de los videojuegos para respaldar su teoría. Incluso, el inventor futurista y director de ingeniería en Google, Ray Kurzweil, ha planteado la idea de que la inteligencia artificial y la tecnología alcanzarán un nivel en el que será posible crear simulaciones tan realistas y detalladas que serán indistinguibles de nuestra realidad. En ese sentido, el empresario tecnológico Elon Musk dijo en 2016 que la posibilidad de que vivamos en un universo creado por computadora es de una en mil millones, dado que si alguna vez creamos la simulación, es casi seguro que crearemos muchas simulaciones. Por descabellado que suene, importantes científicos plantean que nuestro universo podría ser un ensayo de ciencia de un estudiante de secundaria en otro universo. El cosmólogo del MIT, Alan Guth, conocido por su trabajo en la teoría de la inflación cósmica, ha sugerido que el universo puede ser una especie de experimento de laboratorio, concebido por cuenta de un Big Bang artificial o por alguna inteligencia superior. Para comprender mejor estos planteamientos, algunos científicos y gurús de las máquinas inteligentes ponen como ejemplo al metaverso, un entorno en línea compartido por múltiples usuarios, donde las personas pueden interactuar entre sí y con objetos y entidades virtuales. Los metaversos son mundos virtuales tridimensionales que pueden tener su propia economía, reglas y posibilidades de creación y personalización por parte de los usuarios. Por otra parte, la paradoja de Fermi plantea la cuestión de por qué no hemos encontrado evidencia de vida extraterrestre a pesar de la alta probabilidad de su existencia. Algunos sugieren que esto podría deberse a que estamos viviendo en una simulación en la que no se han incluido otras formas de vida inteligente. Pese a todos estos argumentos, hasta ahora no se ha encontrado evidencia concreta. Y en última instancia, la pregunta de si vivimos en una simulación, seguirá siendo un tema de debate y reflexión, sin pruebas sólidas, para respaldar una conclusión definitiva. Sigue conectado a la señal de UTV, el canal universitario de la cultura digital. Es increíble lo que podemos crear en la actualidad con todo el abanico de herramientas que nos ofrece la tecnología. Hoy nos sumergimos en el mundo de la simulación y conocimos los avances de los nuevos procesos creativos y las modelos creadas con inteligencia artificial. Les invito a seguir conectados con Cultura Digital y la programación de UTV. Yo soy Milton Cruz, nos seguimos viendo aquí, en Cultura Digital. Hasta pronto. ¡Gracias! Esto fue Cultura Digital.